Con abarro. Amplate a un medio. Tranquilos, si no van a entrar. ¡Jajay! Es lo bueno. Podéis esperaros un rato, tomaros un café. Podéis pediros algo para comer a domicilio. ¡Que no van a entrar! ¡No están! Otro más. Tres muertos, banana. Fuerta, puerta. ¡Uh! Bomba, no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Los dos! ¡Oh! 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 ¡Los dos! ¡Shay! ¡Rigoy! ¡A por él, a por él, Rigoy! ¡Oh! ¡Oh! Madre mía. ¡Amazing! ¡Silencio, por favor! ¡Qué rondazo del putísimo Sultan! ¡Ahí está! ¡Dámelo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Eh! De la espalda. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. ¡Eh! ¡Oh, hostia! He escuchado un bollo, sí. ¿Dónde estaba? Subió en la cajita del hueco, al otro lado. Cómo se ríe la rata. Te flasheo, Rigoy. Te flasheo, main, bro. Venga, dale. Los tienes, eh. Ojo, va detrás en el humo. Ahí va. Una olla. Desde ahí, tú no salgas. Buah, ya están. De nada, Rigoy. ¡Rigoy! ¡Oh, que se ha colado! ¡Rigoy! ¡Van, pues, van, pues! Estaba furtiego, no hubiera nada. Cuidado. Qué agua en la puta que él hagao, voy. Quita la berru. Desfusa la berru. ¡Ay! No, 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 no. ¡Eso sale aquí! Son gilipollas. ¿Da tiempo o no? Yo creo que era o justo o no te da. O justo o no te da. Pero bueno, para que os deis cuenta que son retrasados. ¿Sabes? He saltado la partida al segundo y he quedado último. ¿Qué es? Ah, vieja espenso. Por lo que tal, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Has quedado último cuando para nada te lo merecías, eh, Pampo. Para completamente y absolutamente nada. Creo que he jugado fantásticamente bien. Uno pit, que mire pit uno. Y otro de arriba. Eh, mini pit, mini pit, mini pit. Mini pit no hay nadie, bro. ¿Cómo que mini pit? No, que ha sido short. ¡Haz tiempo, has tiempo, bro! ¿Está arriba? Ah, estaba arriba. ¡Se puede recargar! ¡Oh! Eso que acabáis de ver ahí nos está humillando. ¡Mine inside! ¡Oh, cut, cut, cut! Ok. ¡Apúntele bien! ¡¿Cómo?! ¡Joder! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Oh, fuck! ¡Ah, rampo! ¡WTF! ¡¿Qué hosta?! ¡¿Qué hosta?! ¡I was shooting at this guy?! ¡WTF! ¿Cómo?! ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? ¡En serio, en serio, bravo! ¡Planta, planta, planta! ¿Por qué no muere? ¡71 en 5! Debo tenerlo en todos lados. Esto es tuyo todo, Blanky. ¡Uf, qué tor... ¡Uf, qué locura! ¡Uh! ¡Sí! Porque los aíslo, puto inútil. Ah, vale, perdón. No tienes ni puta idea de jugar a este juego, putísimo bot. 16-0, recuérdalo. Si la cagas, es tu culpa. Juega con chuta, coge la bomba y vete a. Juega con chuta. Igual no le quedan malas el tío, eh. ¡Ojo! Hombre, por supuesto que me voy a... No tengáis ninguna duda. La que voy a hacer os va a gustar. ¡Oh! ¡Veinti... ¡Veintinueve en tres, bro! ¡Veintinueve en tres! Quería plantarla y abrir una caja en palas. ¡No, no, 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 no! Vamos, pa' dentro, pa' dentro, chavales, señores. Os estarán rotando ahora. Cuidado, larga. ¿Pero qué cambias un AK por un M4, pastel? Ese cambio pastel lo ha sido muy bueno. ¿Y por qué no limpias side? Madre mía. Lo hubiese matado con un AK, pastel. Lo hubiese matado, bro. Estoy viendo solo el cómo no jugar con T-Strike Global Offensive. Es esto, ¿sabéis? Es cómo no jugar con CSGO es esta partida. Tugeder, uno ahí. Arriba, arriba, uno inventario. Y el otro encima, la piedra. Fuera. Joder, puta. 28 en uno. ¡Vamos, Iker! A la izquierda. ¡Oh! ¡Bestial! ¡Bestiality! ¡Bestial, el MotorRider! ¡Vamos, bravoto! Brum, 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 brum. Parece que vayan drogados. Es algo amazing. Me tomo alius. Meliustafus. ¡Oh, qué molo! ¡Modo Eruvi, Eruvi Edición! What? No sé lo que acaba de suceder ahí. Iker, comemos. ¿A mi derecha? ¿Cómo estáis? ¡Derecha, derecha, Iker! Pensaba que estaba en frente, ¿o no? Voy a jugar otro de vida, ¿eh, Eruvi? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Entra! Rojo. Buena Vistec. A rojo, rojo, rojo. Dos detrás. ¡Vamooas! ¡Vamooas! ¡Hacho bala! ¿Qué dice mi colega? Brrrrrr. Que la nota le suba pa' que mueran. You're right. Ay, sí, perdona, que te den, por favor. Sí, 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 la compra dejando pulsar el control izquierdo, la tropea sin tener que tener que ver la que decís, ¿sabes? ¿No? Buena. Bueno, el... ¿Usted ha quitado? ¿Usted ha quitado? Que a uno muerto, muerto, muerto. Que no se muere, que se muere. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ah! Me estoy hasta mareando, eh. ¡Oh! ¡Pero no he pagado de jugar, era increíble! ¡Porque mucho que me estuviese muriendo, yo seguía! Yo creo que no sabes qué pasa, tío. No sé, mira a ver. Queda uno… Ese eres tú, Van Potsch. No sé, estaba escuchando a una foca aquí. Una morsa aquí, mórbidamente inútil, diciendo bobadas. No puedo jugar, no me puedo centrar. Te tengo la espalda. Aguanta, Starkey. Una sal, me ha tocado. Mucha 70 de vida. Nooo… ¡Ey! 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 ¿Bueno? ¡Tíralo muy defusa! ¡Tíralo muy defusa! ¡Tíralo muy defusa! Joder. Oh my god. Just go. No lo he tirado, he cambiado la arma. Es que llevo mucho sin tocarlo. ¡Ey! No lo he tirado, 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 no lo he tirado